Música Bueno, ¿cómo estamos? Con un nuevo capítulo de Mano a Mano En esta ocasión tenemos a Fernando el Chiqui Cordero Un refuerzo que llevó en el grano este año Para completar la saga defensiva Y que ha hecho una gran temporada Con un buen presente en el club Chiqui, ¿cómo estáis? Bien, bien, aquí estamos Terminando el entrenamiento Bastante duro estuvo Así que ya esperemos que nos bajen un poquito las cargas Porque el profe no hace correr mucho Hay natación, hay atletismo Tenemos de todo Hay momentos que tenemos hasta De snowboard también, patinaje sobre hielo Tenemos de todo, la magia del sur, de verdad Bueno, quería preguntarte Chiqui ¿De dónde se remonta? Tomó por el fútbol De tu barrio De tu familia De tu amigo ¿Cómo te diste cuenta tú que el fútbol ¿Cómo iba a ser tu profesión? ¿Qué es lo que te ibas a vivir tú en todo tu vida? A ver, el amor por el fútbol Yo creo que es un tema de mi viejo Un tema de mi hermano mayor Recuerdo que mi hermano fue caete en Magallanes Recuerdo ir a Quilin muy temprano A las 6, 7 de la mañana nos levantamos Porque en esos tiempos El fútbol era a esa hora Y se basó en eso Se basó en levantarse temprano para ir a la cancha Todos los fines de semana Bueno, en mi casa también siempre había una pelota Y siempre Estar todo el día con la pelota Ahí al frente Jugándole en el barrio En mi población Pascual Gambino Con mis amigos Cancha de baby Cancha de tierra De pasto Cancha de lo que fuera Hacía marcos con piedra Todo eso fue como naciendo El tema del amor por el fútbol Y bueno Creo que Hasta el día de hoy No se me ha pasado esa pasión Y espero que nunca se pase ¿En qué momento? Recuerda mi amor que Pascual En tu club hiciste click Y dijiste A esto me quiero dedicar yo Quiero mi vida entera A llegar al fútbol Para que sea mi profesión Sí, hubo un momento En las juveniles de Unión Española Que es de donde salí Que me pasó Me sacaron por Me echaron de las cadetes Porque era muy chico Y bueno En esos momentos Los cadetes buscaban jugadores grandes Me entrené mucho tiempo En escuelas deportivas En la escuela de Unión Española En el Eucalipto Allá en Quilicura Y con el profe Saavedra Y siempre estuve Por todas las escuelas De donde se podía ver Escuelas municipales Me invitaban de los colegios Y volví a Unión Española Y me dejaron Y bueno Ahí me agarró el profe Córdoba Con el profe Luis Saavedra Que fue el ayuante O sea el preparor físico De Vicente Cantatore Y ahí estuve con él Estuve con él Hasta que ellos Asumieron el primer equipo Bueno el profe Córdoba Fue del primer equipo Ayudante Y también fue mi profe En los cadetes de Unión Y él ahora Era el ayudante técnico De John Armijo En Melipilla Y nosotros Esos cadetes de Unión Española Fuimos bicampeones Donde Una serie 87 Donde estaba Vidal en Colo-Colo Medel en Católica En la U Estaba Nico Medina La Rondo Estaba Felipe Seymour También Esa camada De jugadores La de oro Que se le dice Y Y nosotros Llegamos a la final Contra la U Contra la Católica Semifinales Contra Guachipato Final Donde estaba Puch Donde había jugadores Que marcaban diferencias Y Y nosotros Le ganamos Le ganamos a esa serie Entonces ahí fue Como empezamos A ver que podíamos llegar Yo al principio Jugaba a fútbol Porque me gustaba Porque me gustaba Jugar a la pelota Y también Mantener una disciplina O sea El fútbol te hace Tener una disciplina Te hace tener Un horario siempre Ahí al pie de la letra Bueno tú sabes Que acá se tiene una hora Si pasé de la hora Tenía una multa Entonces Todas esas cosas Fueron marcando Mi carrera Y cuando Cuando pasé De juvenil A primer equipo Fue un salto grande O sea Pasamos Un día Estábamos entrenando En juvenil Y en la semana siguiente Estábamos en primer equipo Debutando Me acuerdo que entré Partido con Audax Junto a Isaías Peralta Entramos los dos Al mismo tiempo Así que fue un debut Bastante Bastante lindo Entrar con él Porque fue un amigo De infancia Y bueno Hasta el día de hoy Nos comunicamos Y después de eso Fue pasar Desde la juvenil Al primer equipo Y ahí ahora Quizás se puede Y bueno Llegó fin de año Nos hicieron un contrato Y ya como que Ya empecé a Recibir plata Por lo que me gustaba hacer Y bueno Ahí empezó El tema El tema de que tú Uno podía vivir Del fruto O sea que Todo calzó Todo llegó en el momento Que tenía que llegar Llegó en el momento Que tenía que llegar Exactamente Y bueno Y todo eso llegó Gracias también al apoyo De mi familia O sea Mi viejo Mi mamá Me llevaban a entrenar Me acuerdo Gastando en tarjetas De crédito Diez cuotas Comprarme los zapatos Que duraban Cuatro o cinco meses Los zapatos Entonces así fue Me acuerdo De zapatos también Que me compraba Mi hermano mayor Mi tío Y así fue Generando este amor Por el fútbol Y lo lindo Es que Hasta el día de hoy Sigo recordando eso Como si fuera Como si fuera ayer Es muy importante Recordar Recibir de uno Para saber quién es Es muy importante Y a dónde quiere llegar Exacto Otra pregunta Es Si tú eras Joven Por mí Supongo que mirabas Los partidos Algunos internacionales Sí ¿Qué referente O tú decías Como sabes que yo quiero llegar A ser como tal jugador O me gustaría Que me recordaran Como tal jugador Siempre Siempre he tenido Y lo he dicho Siempre he tenido Dos ídolos en el fútbol Que es Marcelo Sala Y uno con el que Tuve la suerte De ser compañero Que fue Mar González Tuve la suerte De ser compañero De él Que fue Mar González Y bueno Yo se lo he dicho a él Y cuando llegó Cuando yo estaba en Católica Y él llega ahí Y yo estaba con la once Y él me la pidió Me pidió el número once Y le dije que Le dije que Me esperara Que después otra vez Le iba a decir El por qué usaba la once Yo Y que lo usaba Por Marcelo Y por él Entonces Fueron como mis dos referentes Uno veía a Mar González Que pasaba por la banda Pero Era una bala Sí, chico Mar, una bala Jugando en el Lear Por el CSK Moscú Jugando en el En el Beti En el Albacete Ahí uno recuerda Todas esas cosas Y tú decís Después Ese jugador Que uno lo admira tanto Fue tu compañero Entonces Fueron mis dos ídolos De infancia Y Hasta el día de hoy Bueno, hasta el día de hoy Los dos lo siguen siendo O sea, ahí siempre lo he dicho Pasando al tema Ahora Al ver tu carrera ¿De qué forma tú podrías catalogar Lo que llevas Todos estos años de carrera Futbolística? Y Sí Tuve la suerte De ser campeón Tuve la suerte Tuve la suerte De perder finales ¿Por qué te digo Tuve la suerte De perder finales? Porque uno aprende con eso Uno aprende que 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 en esta vida Para ganar Muchas veces También hay que perder Entonces Uno aprende A ser más humilde Uno aprende A no mirar en menos Al rival Uno aprende A no mirar en menos Al juvenil Quizás O yo tengo 33 años Y me toca jugar Con un cabro de 20 Y después no lo puedo pillar Porque es más rápido que yo Entonces uno tiene que aprender Esas cosas Y no mirar en menos Y trabajar Para que el cabro de 20 No te pase Como si fuera yo un viejo Entonces Aprendí mucho Y la catalogo De buena forma O sea Llevo 16 años Jugando fútbol Y siempre Me he mantenido En un nivel regular He estado En planteles Donde Donde Hasta el día De hoy Sigo hablando Con compañeros Capitán Que tuve El 2008 Como Gonzalo Villar Alcoto Seba Miranda Hasta el día De hoy Nos hablamos Y eso Marca diferencia O sea Que te hablen Como si fuera ayer Dice que dejaste Una huella Con esos compañeros Y jugadores Estoy hablando De la talla Alcoto Sierra Gonzalo Villar Que lleva quizás Cuántos años Jugando fútbol El Seba Miranda También Que jugó En Estados Unidos Estuvo en varios lados Jugando Con el Guasito Álvarez También Que tengo buena Buena relación Entonces Creo que Ha sido una linda carrera Y bueno Me quedan muchos años Así que todavía No me están retirando Y en este Es un instante ¿En qué momento En tu lugar La crees que está A ver Yo cuando Me vine a Caño Un Lenses Tenía dos ofertas más Para quedarme En Calera mismo Y ir a A Melipilla Es más De hecho En Melipilla Me ofrecían Bastantes años De contrato Porque les decía Hasta el profe Córdoba Que me tuvo La Juvenile Pero Creo que Era un desafío Venir acá O sea Tengo Un pensamiento De que necesitaba Arrancar de Santiago Un poco Porque bueno A la gente Que vive acá en Chillán Tienen que agradecer Que tienen una linda ciudad Tienen que agradecer Que tienen Un clima Medio raro Medio tropicón Se puede decir Mucho frío Ahora vemos Que hay tremendo sol En la mañana Hacía mucho frío Para entrenar Y ahora hay sol Igual no hace calor Hace frío Pero Pero me vine acá Pensando en un poco Un tema familiar Arrancar de La gente de Santiago Está media Con esto La pandemia Está media Media así Reaccionas mal Una mala palabra Puede generar Muchas cosas Entonces Y el desafío De venir acá También De un equipo Que está Que está ascendiendo Un equipo Que salió campeón Un equipo Que Que el año Pasado yo vi Que tenía buenos jugadores Y que jugaban De buena forma Una forma distinta Y bueno Se hizo un buen equipo Se hizo un buen plantel Y el desafío está O sea A los 33 años Uno quiere estar tranquilo En el fútbol Sobre todo Que Que te voy a decir Pucha Voy a un equipo Donde subió Quizás Vamos a estar peleando El descenso Y eso es lo lindo El fútbol O sea Para qué quiero jugar No sé Por el Barcelona Que gana todo A mi edad Hoy en día Puedo tener Este desafío O sea A mí Podía haber jugado La Copa Libertadores Con Calera Y me estaban ofreciendo La misma cantidad De años acá Entonces Teníamos un grupo Excelente en Calera Un grupo excelente Donde quizás No éramos todos amigos Pero no había Una mala onda Y Mucha sintonía Mucha sintonía Con el cuerpo técnico Con los compañeros Con los utileros Con los kinesiólogos Era un lindo grupo Y Y nada El desafío acá O sea Uno llega acá Y ve el predio Que tiene Que tiene New Lens Y hay muy poco equipo En Chile Que lo tienen Y Y se aprovecha bien Obviamente Que se puede seguir creciendo Se puede seguir mejorando Porque Uno va aprendiendo En el camino Un New Lens Estuvo mucho tiempo En la B Y quizás por ahí Los ingresos monetarios No son los mismos O sea Hoy día Nosotros estamos peleando Para clasificar Un campeonato internacional Como lo he dicho Y lo dije Cuando llegué Y no vengo a pelear El mantenerme en primera Sino que vengo a pelear Para salir campeón Y mantener Mantenernos arriba Dentro de los siete primeros Para estar peleando Un cupo a copa Así que eso va generando Más desafíos Y estar en el día a día Con los compañeros También Tú vais viendo Que hay una competencia grande Y eso también Te va ayudando A que tú te entrenes mejor Creo que Lo que tú dices Es muy importante Y eso también aporta El equipo Que desde hace un año Que ya no hubiese Ha cambiado el switch Y es un equipo Que tiene hambre Claro Un equipo que ha sufrido tanto Que ha pasado Muchos malos momentos Y un momento En que dijimos Basta Nosotros tenemos Todo Tenemos un gran complejo Tenemos un gran ciudad Una región entera Atrás de nosotros Que merece algo más Que merece algo más Que estamos luchando Para algo más Y yo creo que acá En sí Se siente Ese ambiente De hambre De disfrutar el momento Hoy día vamos Cuarto de la Atada de las posiciones Estamos luchando En Copa Chile Y el objetivo Como tú dijiste Es claro Es llegar A una Copa Internacional Es luchar para eso Y dejar el nombre De Ñulense Y es parado Es que eso es lo que apostamos O sea Los jugadores Que vinimos Y tuvimos Como el primer encuentro Con los que estaban acá El mensaje Que tiene que venir De los refuerzos Es ese O sea El mensaje Que tiene que ser Acá Venimos a pelear El décimo El doceavo lugar Venimos a pelear A los puestos de arriba Para estar peleando El campeonato Entonces Así se ha visto reflejado Las ganas Que ponemos En los entrenamientos Bueno tú nos ves Todos los días Las ganas Que ponemos En los partidos Tú ves que Minutos 70 80 Los equipos La mayoría De los equipos Están Un poco cansados Y nosotros Seguimos corriendo De la misma forma Y se ve reflejado Bueno los GPS Que también Se marca una diferencia Y bueno La gente también Y los medios Hablan de eso Hablan de que hemos sido El equipo Que está como Marcando la diferencia En ese sentido Por ser Por venir De la vez Entonces También Melipilla También está ahí Arriba Entonces Hay una competencia Bastante linda Y esperemos Que sigamos En eso Porque la verdad Que el grupo Es bueno El grupo Es sano Y hay que tratar De seguir De la misma forma O sea Tratar de pelear El campeonato Porque si no ¿Para qué estamos? O sea ¿Para qué estamos Participando en el campeonato Si no queremos ser campeones? Entonces Es algo que fui aprendiendo Es algo que fui Aprendiendo De los más grandes Cuando me tocaba A mí ser el más chico Así que A la competencia Hay que agregarle eso O sea Uno compite Para ganar algo No se compite Para estar ahí No Para participar Entonces Hoy en día Se ve reflejado No solamente En los partidos Sino con los entrenamientos El día a día Como yo molesto ahí Con el tema El atletismo Se marca diferencia Y son trabajos Que a lo mejor Hace mucho tiempo No hacía Y bueno Me ha gustado Yo siento Que estoy un poco Más rápido Estoy un poco Más ágil Entonces Eso también Habla bien De la forma Que nos estamos entrenando Shiki Un poco para cerrar Esta meta Converte ¿Has pensado Un poco Hace algún tiempo Lo que has pasado Antes Ahora Es cuando Se acaba De tu carrera Como futbolista ¿Qué querés hacer En tu vida? Sí Me han preguntado Mucho Me han preguntado Mucho Porque obviamente Ya pasando Los 30 Ya El final de la carrera Te llega así O sea 36 37 38 Hoy en día Los jugadores Se están retiendo Más viejitos Pero Ya un nivel alto Quizá es difícil Mantener Si hay que ser más profesional Hay que cuidarse más De la comida Pero sí Me han preguntado Harto El tema de ser técnico Quizá No sé Si podría ser técnico No sé Me gustaría ser más Ayudante técnico De que ser el técnico Porque tengo Para el técnico Es muy difícil Estar muy cerca Al jugador Genera Un poco de polémica El tema De que el técnico Esté tan cerca Al jugador Genera un recelo Con el compañero Quizá Y ser ayudante Y ser ayudante Como que te acerca Más un poco Al jugador O sea Conversar más Saber qué le pasa Que un día Llegó enojado Y al técnico O sea Al técnico Le tiene que importar Cómo juega Que me sirva A la persona Se van a preguntarle ¿Qué te pasó? ¿Por qué estáis así? Si te gustaría Sí, me gustaría Me gustaría De hecho Tengo Hemos conversado Con Mati Navarrete Que somos amigos Hace mucho tiempo Y quizás ser Como un cuerpo técnico Y desde nuestra forma De ser Quizás nos podría ir bien Pero bueno Para eso falta Queda mucho Sí, queda mucho No sé si 20 No sé si 20 Bueno Las cámaras ahora son todas tuyas Para que dejes el mensaje Que tú quieras Que tu corazón Tienes 30 segundos Cámara abierta Para que todo chile lo veas No, agradecer Como dije Por el cariño Que me dan Y el cariño Que recibo Por redes sociales Obviamente No me van a ir a dar Un abrazo Toda la casa Pero sí Niños de 10 años 5 años Que bueno Que también El nombre chique Es como Se pega Es lo más fácil de decir Y nada Gracias por el cariño Y decirles Que respeten Los pensamientos De cada uno Cada persona Al dueño De hacer lo que quiera Con su vida Mientras nos pase A llevar a la otra Mira Un regalo Hay que respetarse siempre Hay que respetarse siempre Seas negro Blanco Rubio Azul Amarillo ¿Qué te importa? Si él es feliz Y si a ti no te afecta Seas gay Seas homosexual Yo soy hetero curioso Hetero curioso Hetero curioso Sí Ese es mi pensamiento Y hoy en día Se tiene que respetar El pensamiento De la persona Al lado Y mientras a ti No te afecte Directamente Porque obviamente Me puede molestar Lo que pensáis Pero eso no quiere decir Que afecte tu vida Esa es una transición Que estamos viviendo Por ahí En el mundo en general El pensamiento Que cambia Ser un poco más abiertamente Respetar al otro Que piensa así Yo voy a tener que enojarme con él Así que me parece Muy acertado El comentario Muy acertado Tu reflexión Y muchas gracias Por darte No gracias Gracias a ti Espero que la gente Se ría Y bueno Aprendan a A quererse un poco más Y también a respetarse Adiós Adiós